Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querida Iselblondet, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo, me encanta, tú sabes que te quiero mucho. Igualmente, recíproco. Y un gusto verte en este programa que significa tanto para ti, nuestra belleza latina. Absolutamente. Es como mi bebé y me gusta mucho esta temporada porque creo que estamos regresando un poquito a los comienzos de nuestra belleza, donde pues había ciertas pruebas que le hacíamos a las chicas pensando en el futuro que iban a tener, ¿no? Como comunicadoras. Entonces, van a ver las personas que han seguido nuestra belleza por tantos años, van a poder reconocer todas esas pruebas que además eran divertidas y muy buenas para ellas. Tú regresas como jurado, luego de ser conductora y en cierto punto el paño de lágrimas de las concursantes. Y en el jurado pues siempre hay uno que es más bueno que otros. En tu caso, ¿cuál será tu posición? ¿Cómo te veremos? Bueno, yo voy a ser yo. Definitivamente no me gustan esos personajes en mi caso, ¿no? Sobre todo porque yo siento una responsabilidad muy grande con cada una de las participantes. Al día de hoy, y ya pues Alejandra ya ha animado el programa por varios años y todavía las mamás me traen a las hijas. Si hay chicas que se encuentran conmigo en la calle o me escriben, pues pidiéndome un consejo, diciéndome que quieren ser parte de nuestra belleza latina. Yo creo que tengo un privilegio y es que estuve tantos años con ellas en el escenario, compartiendo con ellas tantas vivencias. O sea, estando con ellas en los momentos más difíciles, más duros, cuando se tenían que ir de la competencia, yo les ofrecía ese abrazo de madre que tanto necesitaban. Cuando se enfrentaban al jurado y temblaban, el corazón se les quería salir. Y yo recuerdo claramente cómo yo las apretaba, las apoyaba en mí para que ellas se sintieran seguras. O sea, que cuando yo estoy ahí sentada frente a ellas ahora como juez, yo las miro y yo puedo percibir, yo puedo de alguna manera sentir, ver lo que ellas están pensando. Así que voy a hacer todo lo posible por darles las herramientas para que puedan seguir adelante en la competencia. Mi intención es que tengan éxito. Y se regresa a este concurso, pero hace un año un tanto difícil para ti, ¿no? Por el susto que pasaste con tu hija. ¿Valora más la vida ahora? Bueno, por supuesto. Uno, yo siempre he valorado la vida, pero cuando ocurren cosas como la que me pasó con mi hija, es cuando uno realmente realiza lo importante que es estar cerca de los seres que uno quiere, recordarles todos los días lo importante que son en nuestras vidas y es tener bien claras nuestras prioridades. Yo lo veo como, yo sé que suena medio loco, pero yo veo todas las cosas que me han pasado como una gran bendición, porque me han dado la oportunidad de realizar que por mejor que uno sienta, la familia y todo, siempre uno puede hacer algo más. Entonces, siempre uno tiene que sacar ese tiempo para escuchar lo que tiene que decir esa persona que tú quieres, abrazar, ser cómplice de esa persona, vivir con esas personas que tú quieres. ¿Cómo está tu hija? Ella está bien, gracias a Dios, cada día mejor y una tremenda madre. Mi nieto es bello, que Dios me lo cuide. Yo cada vez que lo cuido a él, lo abrazo y siempre le cuento, siempre le digo, mi amor, tú eres un niño tan deseado y además te quiero agradecer porque yo siento que le salvaste la vida a Andrea de alguna manera, porque ella se aferró de una forma, Toni, increíble. Ella tenía una calma, ella estaba enfocada en que ella quería estar aquí para su hijo. Y aunque al principio, te lo digo de verdad, fue difícil para nosotros después que pasó este proceso, sobre todo yo creo que, digo, yo no quiero comparar lo que he sentido yo con lo que sintió mi hija, obviamente ella estuvo a punto de perder la vida, pero yo como madre, que todos nosotros los padres lo que queremos es proteger a nuestros hijos, sentirte que no puedes hacer nada. Y después, cuando ya por fin pasa esta pesadilla, el miedo, mi fe es más grande que mis miedos, pero soy madre y suena el teléfono, es ella, yo dejo lo que estoy haciendo y yo contesto el teléfono. Bueno, pero poco a poco he podido hablar de esto como estoy hablando contigo ahora, porque antes yo no podía siquiera tocar este tema. Le queda a uno una, es una tristeza profunda como mamá. Estoy agradecida a Dios, por supuesto, a los médicos, a todo el mundo, pero en mi corazón, el pensar que mi hija tiene dos tents en su, en la vena principal, ¿no? El pensar que ella tuvo que pasar por todo ese proceso, realmente yo entendí lo que se siente cuando, cuando oigo a tantas madres que dicen, ay, pero ¿por qué a mi hija o a mi hijo y por qué no a mí? Yo, de verdad, yo quería que fuera a mí. Yo sentía que yo me iba a morir si a mi hija le pasaba algo, te lo digo de verdad. Era algo, era como una cosa surrealista, era como, no sé, como que no estaba pasando de verdad, algo increíble, de verdad. Qué bueno que ella está bien y qué bueno tenerte de regreso. Ay, sí, estoy feliz. Ay, gracias, gracias. Estoy bien contenta y tú sabes, Toni, que todo esto me ha motivado a seguir creciendo y trabajar para, uno siempre tiene cosas que mejorar como ser humano y me he enfocado mucho, mucho en eso. Y yo creo que yo vengo a Nuestra Belleza Latina con otro espíritu. Siempre he amado a las chicas y amo el programa y todo, pero me siento que vengo aquí con los deseos de, de verdad, ser cómplice de ellas y ayudarlas a que aprovechen esta oportunidad al máximo. Como ya he dicho varias veces y quiero que eso quede bien claro, yo estoy aquí para construir, no para destruir. Y estás bella, firma aquí. Ay, gracias. Mira, y el agente 8-0-9 viene. Viene, 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 estamos preparándolo. Ya bajé de peso para el traje. Gracias, amor. Muy bueno, muy bueno. Y qué bueno que tú ya estás bien. Sí. Qué bueno que ya estás bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias por ver el video.